Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o días a todas y a todos. Espero que se encuentren bien y les doy la más cordial bienvenida a este nuestro último video en torno al libro Perspectivas del Absoluto de Javier Meloni. Mi nombre es Elias González y he estado acompañándoles en esta lectura colectiva que hacemos aquí desde el Blog Amanecer, que ya durante varios videos hemos estado trabajando. El pasado ofrecí un pequeño resumen del recorrido. Fue un libro que estuvimos leyendo en conjunto, desde el prólogo, la introducción, los distintos círculos, que es el esquema que plantea el autor Javier Meloni. Para quien llegue solamente a este video, les recomiendo que vayan antes a revisar los anteriores. Todos los videos corresponden a algunas partes del libro en cuestión y en este caso, este video vamos a trabajar la última parte, ¿no? Ya los últimos capítulos que corresponden ya más allá del esquema. Recuerden que Meloni nos presenta un esquema circular en donde está el centro y se va manifestando hacia el exterior con distintos círculos, particularmente tres. Hemos revisado cada uno de estos círculos. Y la vez pasada vimos el centro y algunas de estas reflexiones finales. Y ahora ya justamente vamos a abordar los últimos puntos que nos cuenta y nos expone Javier Meloni en el libro. Les repito, les repito, para que puedan ustedes conocer la reflexión completa, que no quiere ser otra cosa más que una invitación, una incitación a que ustedes puedan leer directamente el texto y sacar sus propias conclusiones, sus propias reflexiones y preguntas. Es importante, es importante, si quieren llegar a hacerlo, pues que vean entonces los videos anteriores. Voy a comenzar a compartir pantalla. Y bueno, serán pocas diapositivas, no serán muchas, por lo que este video seguramente será muy conciso, muy al grano, pero también les invito a que incluso en algún momento pongan pausas. Vamos, a diferencia de anteriores videos, a ser un poco más pausado quizás, pero sobre todo porque vamos a ir recuperando algunos textos, no solamente de Meloni, sino textos de las propias tradiciones espirituales y religiosas que Meloni recupera en el libro y que considero bastante elocuentes, para, no solo para mostrar aquello que el argumento de Meloni nos está planteando, sino también y sobre todo quizás, para que, como digo, le pongan un poco en alto el video, le pongan en stop y lo lean lentamente. Yo lo leeré, pero obviamente son textos que implican más reflexión y detenernos más en ello. Pues bien, aquí, y lo voy a decir de esta manera, en la parte final del libro, así como en la primera, que es la introducción, allí Meloni nos plantea la metodología y cómo le va a hacer y desde dónde lo está estudiando, que es una aproximación místico-fenomenológica a distintas tradiciones, como ya lo hemos estado estudiando, aquí ya en las últimas llega a sus conclusiones, no definitivas, pero sí como a ponernos sobre la mesa ya como a dónde está llegando, ¿no? Y sería básicamente esto, la participación de toda la realidad en ese fondo. Hemos visto ya el centro y cómo el centro se manifiesta en cada una de las tradiciones, lo veíamos, por ejemplo, en el Tao, en el budismo, en los hinduismos, así con cada una de las tradiciones que se estuvieron trabajando, pero en cada una de ellas, y este es el argumento de este apartado del libro de Meloni, es que independientemente de su nombre e independientemente de sus expresiones, sobre todo en los círculos más lejanos, siempre estará la experiencia de que este fondo de la realidad se expresa o digamos forma parte, participa en todo lo real, o mejor dicho, o también que todo lo real participa en este fondo, independientemente si este fondo es el Tao, si es el dios triunitario, si es Yahvé, etcétera, etcétera, ¿no? En palabras de Meloni, la ida hasta lo más lejano y profundo se convierte en un retorno a lo más inmediato, alcanzar lo más hondo supone redescubrir lo más cercano, o como también podría decirse, la realidad incondicionada se halla en la realidad condicionada, y la realidad condicionada se halla en la realidad incondicionada, no hay dos realidades, sino una única realidad percibida y vivida de formas diferentes, ¿no? Esta es la concepción de la no dualidad, perdón, de la no dualidad, que es la propuesta místico-filosófica, teológica, si así le quieren llamar, que Meloni va o viene también desde el principio del libro queriendo argumentar, y se va más bien, va a valerse de las distintas tradiciones para mostrar esta, lo que él considera, pues, lo más esencial. Me voy a ir por cada una de estas tradiciones mostrando un texto que refleja esto de que toda la realidad participa en lo divino o en el fondo del misterio, y que el misterio participa en toda la realidad. Vamos una por una, empezando y siguiendo el orden de siempre, por las tradiciones aborígenes. Y tenemos el siguiente texto, que este no es de un, directamente, es de un libro que se titula La sabiduría del indio americano, todos son textos que aparecen en el libro de Meloni, ¿no? Y dice lo siguiente, seguramente el autor Joseph Bruchak está citando alguna conversación que tiene con un jefe indio, yo desconozco el libro, pero dice lo siguiente. Creemos que el espíritu impregna todo lo creado, y que todas las criaturas poseen un alma en algún grado, aunque no forzosamente un alma consciente de sí misma. El árbol, la cascada, el oso gris, cada uno de ellos es una fuerza encarnada, y como tal, objeto de reverencia. Entonces aquí vemos lo propio, o sea, si al mismo tiempo estamos afirmando, a través de esto Meloni fortalece o defiende su argumento de la participación de este fondo en toda la realidad, que lo estamos viendo aquí, que está presente en el árbol, en la cascada, en el oso, etc. También vemos lo propio de este tipo de tradiciones, que es la recuperación de lo cósmico. Vamos al siguiente, que sería el judaísmo, y aquí pues lo que uno de los textos que cita Meloni es el que yo recupero, es el Salmo 139, perdón, que dice lo siguiente. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces que me oculten, al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, más para ti ni son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. Entonces el Salmo 139 que manifiesta pues cómo Dios está siempre presente y por más que le queramos huir, estará siempre allí, ¿no? Un poco es la imagen que quería yo plantear así como este amanecer presente en toda la tierra, ¿no? Eso es el argumento o lo que Meloni quiere decirnos ahora en términos judíos. Veamos en el cristianismo, en el caso de Ignacio de Loyola, en la contemplación para alcanzar amor al final de los ejercicios espirituales, dice Considerar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando el ser, en los vegetales vegetando, en los animales sensando, en los seres humanos dando a entender. Considerar cómo Dios labora y trabaja por mí en todas las cosas creadas sobre las de la tierra, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc., dando ser, conservando, vegetando y sensando, etc. Esto podemos ver aquí la presencia de Dios en toda su creación en términos cristianos presente y justamente en este caso la invitación de Ignacio es a tomar conciencia de ello y a dejarnos transformar por ser criaturas, no solo creaturas. Aquí es muy importante los términos que está utilizando, criaturas, es distinto a creaturas, si bien somos creaturas en términos cristianos porque somos creados y creadas, la imagen y semejanza también somos criaturas porque somos criadas, ¿no? O sea, es la constante presencia de Dios en toda su creación y todas sus criaturas. En el Islam muestro la siguiente parte o fragmento de Ibn Arabi, místico murciano muy importante del Islam que dice, Escucha, oh bien amado, yo soy la realidad del mundo, el centro y la circunferencia, yo soy las partes y el todo, yo soy la voluntad establecida entre el cielo y la tierra, ¿no? Es como Dios hablando. Y aquí yo les puse este dibujo que es una garza dibujada con caligrafía árabe que justamente de seguro es una aleya del Corán, una frase tomada del Corán porque recordarán, ya lo hemos visto, está prohibido la manifestación tanto de Dios como del profeta y de sus familiares. Entonces el Islam es muy iconoclasta, es muy libre de imágenes, pero por lo tanto se ha desarrollado toda una serie de arte a través de las palabras del Islam y a través de estas aleyas o frases coránicas, citas coránicas, se dibujan barcos, animales, como en este caso una garza, ¿no? Y es muy bello ver eso, pero a mí también eso me manifiesta como pues está presente Dios en toda la creación, también en el Islam. En el hinduismo, y aquí cito al Bhagavad Gita que dice Es este pasaje de Krishna y Arjuna, que es un poco también el dibujo que les pongo. Krishna manifestándose como la suprema personalidad de Dios o como Dios mismo a Arjuna, que es su devoto. Y entonces es esta manifestación pues de cómo todo forma parte de él. Si nos vamos al budismo, aquí recupero pues una cita de Yakadaishi que dice lo siguiente Una única naturaleza contiene todas las naturalezas. Una única existencia incluye absolutamente todas las existencias. Que tiene que ver con este vacío que lo impregna todo, ¿no? Que es un poco este símbolo Zen que está ahí presente también como dibujo. Y creo que aquí se me hace que puse mal el nombre, pero bueno. Lo importante es lo que quiere transmitir. Finalmente está el Tao, ¿no? Que siempre ha sido la última tradición que revisamos. Y que me gustó mucho este... Pues esta frase que ahí cita Javier Meloni, justo de este Shuang Xi. Y dice lo siguiente. Dunguo Xi preguntó a Shuang Xi, ¿dónde está lo que nombran el Tao? No hay donde esté, respondió Shuang Xi. Díganme, díganme un lugar, insistió Dunguo Xi. En una hormiga, dijo Shuang Xi. ¿Cómo en una cosa tan baja? Pues también en una hierbecilla. En una cosa más baja aún, y en una teja. ¿Cómo en una cosa cada vez más baja? Y en la mierda y en los meados. Dunguo Xi ya no preguntó más, ¿no? Porque quién sabe qué iba a seguir después de eso. Pero era... Es el argumento de que el Tao está en todas partes, ¿no? Y es todo, ¿no? Está allí en todo. Es esta noción del inter-ser, el ser que es siempre inter, de Thich Nhat Hanh, la noción de la creación continua en las tradiciones monoteístas. Y aquí nos regresamos a citar directamente a Meloni cuando dice, Cuando el ser humano se desprende de su creaturalidad individualizada y separada. Esto es importante porque de su creaturalidad nunca se va a poder desprender, por lo menos en términos creaturales. Pero sí de una creaturalidad individualizada y separada de la fuente. Esa es la ilusión, como esa separación de la fuente. Cuando esto sucede, entra en comunión con el fondo de donde brota todo. Así como con todo lo que brota en ese mundo. Lo propio del místico y a lo que está llamado todo ser humano es sumergirse en esa profundidad. O sea, esta desilusión o este desvelo, esta terminación o extinción de la ilusión de la separación individualizada para entrar en comunión con ese fondo donde brota todo. Y esta comunión va a ser representada, como lo hemos visto, con distintos nombres, formas, esquemas también filosóficos y culturales. Entonces, en las tradiciones teístas siempre se va a mantener la separación y se llama el panenteísmo. Habrá otras que les importan menos esas exactitudes y terminan hablando de una fusión total. Independientemente de lo que se trata es de romper esa ilusión de separación y llegar a esa comunión con ese fondo. Y este sería lo propio del místico. O sea, lo que hace místico o mística a un místico y una mística es esta comunión. Pero es una comunión a la que estamos llamadas y llamados todos los seres humanos. No únicamente seres especiales, superpoderosos y one of a kind, como dicen en inglés. Si no, todas y todas las personas estamos llamadas a vivir esta experiencia, a cultivarla y a ordenar la vida en torno a ella. Pues bien, después de este, de este argumento, que es de los más importantes de Javier Meloni, nos va a llevar el autor a decir, bueno, y cómo esto se integra en el ser humano. Llega así un capítulo que se llama Cada ser humano es el mandala integral. Esto es importante y aquí no lo va a explicitar mucho Meloni, pero para quienes conocemos la obra de Panicard, Raymond Panicard, no podemos más que reconocer de inmediato que lo que está intentando hacer Javier Meloni, pues es también lo mismo que hace Panicard, siguiendo a su maestro. Panicard habla de la realidad cosmoteándrica, Dios, cosmos y ser humano. Pero dice que eso tiene su correlato en la dimensión humana, en donde hablamos de cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, cosmos, mente humano, espíritu, divinidad. Entonces lo cosmoteándrico no solo es de la realidad total, sino también de la realidad humana en particular. Y esto pues es el principio de así como es arriba, es abajo, como es adentro, afuera, como es el macrocosmos, es el microcosmos. Y en ese sentido también es lo que intenta argumentar Meloni cuando nos habla, bueno, y esto cómo se vive en el ser humano como parte de este mandala integral. Y aquí pongo las siguientes citas de Meloni. No nos ha de conducir, o sea, toda esta experiencia, todo el camino andado, no nos ha de conducir a un lugar que está fuera de nosotros, sino que cada uno es el lugar donde este recorrido comienza y acaba. De hecho, otro de los libros de Javier Meloni, que se llama De aquí, con minúscula, a aquí, con mayúscula, justo se refiere a eso. Ese es prácticamente el último libro de Meloni, editado en la editorial Kairos, y pueden encontrar aquí en el blog Amanecer una reseña de ese libro, pues si les interesa. Pero es este mismo argumento, ¿no? El viaje de inicio a fin termina en el mismo lugar y en realidad nunca nos salimos del todo, o para nada. Los tres círculos que hemos visto, las tres dimensiones, están dentro de nosotras y nosotros, y tienen que ver con estados de conciencia, y eso también, repito, es básicamente el mismo argumento. Aquí es Panikar 100%. Cuando Panikar nos habla de los tres ojos del conocimiento, los sentidos, la mente y el espíritu, o la fe, mejor dicho, y aquí es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, cómo, y lo fue argumentando en todo el texto Javier Meloni, el primer círculo, el más superficial, correspondería a los sentidos, ¿no? Al ojo de los sentidos, lo que podemos percibir con nuestro cuerpo de manera más inmediata. El segundo círculo sería, que es el de la imaginación, lo imaginativo, lo imaginal, se acordarán de aquel video, corresponde al ámbito mental, al ojo de la mente, al ojo de la razón. Y finalmente, el tercer círculo, que ya está ahí prácticamente en la entrada del centro, ese tercer círculo lo que experimenta es ya el ojo de la fe, ¿no? El tercer ojo, como se le ha llamado históricamente también en distintas tradiciones. Ese es el argumento que nos menciona y que, por lo tanto, nos dice, las tradiciones orientales son las que más han recuperado esta noción de cómo tiene que ver la propia estado de conciencia con cómo estamos en cada uno de los círculos, pero lo recupera en varias tradiciones y argumenta eso, ¿no? Que es importante ver que no solamente se trata de un esquema en la religión, sino que es un esquema de nuestro propio caminar espiritual y místico. Y que la tarea más importante, subrayo y cito, del ser humano es hacerse consciente de todas estas dimensiones a través de las cuales Dios se diafaniza en él, ¿no? Somos manifestación, participación de este centro, de esta divinidad, de este misterio. El corazón es el centro del mandala. Creo que es bastante obvio y un poco innecesario, pero también aclarando que no está hablando del corazón como un órgano físico. Quizás es menos obvio que tampoco está hablando del corazón como el lugar meramente de las emociones, como en términos románticos, como adolescentes, es que mi corazón, me duele mi corazón porque rompí mi relación, lo que sea. No es eso, sino que esta recuperación de distintas tradiciones que hablan del corazón como ese lugar, esa dimensión más honda, ¿no? Y que es donde se encuentra, donde habita el rey de las moradas, de Santa Teresa de Jesús. En el Zen se habla de que de la mente-corazón, o sea, mente y corazón son una misma cosa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso, o sea, el núcleo más hondo del ser humano, ahí donde habita Dios, ahí donde habita el misterio, donde habita el absoluto, es el centro del mandala, ¿no? Y es en el ser humano y en la realidad, ¿no? En la misma realidad y en el mismo ser humano, en esa coparticipación, que es el mismo centro o como una circunferencia cuyo centro está en todas partes. Me gustaría, para recapitular, recuperar algunas frases, ¿no? Con esto ya terminamos, terminamos el argumento de Meloni, que básicamente es lo que hemos dicho hasta ahora y que llega a su cumbre con el corazón en el centro del mandala. El mandala es el dibujo, ¿no? De que él nos ponía de que, o sea, aquí fíjense, ¿no? Puse este dibujo porque justamente, y perdón que aquí me voy a ir hasta arriba de la presentación, pero se me hace que es importantísísimo llegar, aunque nos tardemos en llegar allá, sirve que es un poco también de recuerdo, Bueno, creo que ya estamos casi. Es justamente el esquema que presentábamos en la introducción, que es este, ¿no? Este es el esquema que hemos estado trabajando una y otra vez. Vimos el círculo exterior de cada una de estas tradiciones. Vimos el círculo segundo, que el primero tiene que ver con el ámbito socio-histórico, más explícito, material. El segundo círculo tiene que ver con el ámbito de lo mental, el ámbito de lo imaginal, de lo imaginario. Y el tercer círculo es ya, como tal, pues, lo hondo de la tradición, aquello donde ya experimentamos este centro, que tiene su nombre distinto en cada una de las tradiciones, y que es la manifestación del centro, ¿no? Y aquí me gusta, me encanta a mí que Meloni haya puesto punteado estos círculos, o estas líneas y este círculo, porque justamente no marca una división, por ejemplo, entre Tao y el centro que no tiene nombre. No marca distinción entre Sunyata o Alá o Padre Trinitario, o, perdón, el Padre y la Trinidad, no marcan estas distinciones. Como aquí sí, aquí sí hay una línea tal cual separando, aunque sabemos que es un mismo camino, pero aquí lo que las líneas punteadas nos quieren decir es que es uno y el mismo, el Tao y el águila, o sea, estos son, ¿no? Pero que se vive de manera distinta justamente por el camino andado en las concreciones. Acuérdense que cada camino es el matrimonio, es la concatenación, mejor dicho, la fusión, el encuentro entre las condiciones sociohistóricas materiales y una manifestación concreta de este absoluto, crean un camino, ¿no? O sea, el budismo, el judaísmo, las tradiciones aborígenes, el islam, la que sea que hayamos estudiado o que no hayamos estudiado en este caminar, de eso se trata, ¿no? Y esto opera para cada una de las tradiciones, así, pero opera también para cada una de las personas que viven estas experiencias, ¿no? Y que el corazón de todas ellas, y aquí voy a dejar de compartir pantalla rapidísimo solamente para regresar a donde nos encontramos, justamente aquí volvemos al dibujo del círculo, pero ya no, digamos, con todos los nombres, sino al corazón, ¿no? El corazón de cada experiencia, de cada tradición, que es el corazón de la persona ahí donde habita Dios y que es el corazón de la realidad ahí donde habita Dios o el misterio o como le quieran llamar. Ese es el argumento, esa es la experiencia que Meloni nos quiere transmitir. Vamos, entonces, ya básicamente a la recapitulación con algunas citas. Dice esta. En el centro están contenidas todas las formas religiosas y cuanto más se va uno adentrando en él, mayor es la disposición para abrirse a ellas. Cuanto más próximo se está del centro, más capacidad hay para abrazarlas a partir de cualquiera de los radios que lleguen a él. Esto es fundamental y me gustaría como subrayarlo porque, si recuerden, justamente aquí en el prólogo, en la primera página, Javier Meloni nos dice cuál es su objetivo. Dice, no lo presento, o sea, todo este trabajo, no lo presento dentro del marco de la teología cristiana, sino como exploración en un territorio transconfesional, más amplio todavía por indagar, con la intención, subrayo, con la intención de favorecer el diálogo sobre lo sagrado, diálogo hierológico, diálogo interreligioso, podríamos llamarle, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es justo este encuentro entre las distintas tradiciones, que en otros libros y trabajos Meloni ya nos ha dicho que ahí está la posibilidad de supervivencia de la especie humana, recuperar esta sabiduría. Y aquí lo que nos dice Meloni, ya en la recapitulación, algo que también ya nos había dicho desde el inicio, entre más nos vamos adentrando al centro, al fondo, que según Meloni, en su esquema, va a ser común, pero diferenciado, más fácil podemos entrar en comunión y en diálogo con otras tradiciones. Pero no es lo mismo cuando lo dijo en un inicio, que ahora ya que recorrimos todo este camino y ya vemos por qué. Es quizás, ¿no? Y las últimas páginas, Meloni va a citar muchísimo a Ibn Arabi, este texto suyo, pues que ejemplifica muy bien lo que quiere mencionar Meloni, ¿no? Hasta ahora ignoraba a mi compañero, si no compartíamos la misma creencia, pero ahora mi corazón acoge cualquier forma, pradera de gacelas, ermita para monjes, templo para los ídolos, cava para los peregrinos, tablas de la Torah y el libro santo del Corán, sigo la religión del amor, y es esta apertura a la que está aspirando e invitándonos Meloni a través de este libro y ya lo último, lo último es este texto que a mí se me hace también como fundamental ante un mundo de diversidad religiosa y la apuesta por la comunión entre las tradiciones y el diálogo, pero que también, si nos retotraemos a un nivel personal, existe la confusión de pronto porque ya hoy la identidad religiosa no es como antes, etcétera, y siempre está la pregunta, por lo menos a mí algo que siempre, siempre me han preguntado mis estudiantes, amigos, amigas, es ¿cómo sé que mi tradición me está llevando a un buen camino? ¿o estoy sintiendo un llamado a conocer otros caminos, etcétera? aquí Meloni nos dice lo siguiente, la mejor religión institucionalizada o no para cada uno es aquella que le ayude a hacer mejor esta integración en espíritu y en verdad en una degradación creciente de profundidad, amplitud y simplicidad de modo que regrese al origen a través de una existencia cargada de experienciación. Este es el criterio que realmente sea una experiencia que nos esté llevando hacia ese origen, hacia ese centro, hacia ese fondo, esa fuente, ese misterio, esa divinidad de manera creciente en espíritu y en verdad más allá de estructuralismos que nos cooptan, más allá incluso del propio individualismo, pero eso, ¿no? Y bueno, yo con esto terminaría la presentación, quedo muy agradecido por todo este recorrido que hemos hecho leyendo, repito, perspectivas del absoluto, una aproximación místico-fenomenológica a las religiones de el jesuita Javier Meloni en Editorial Gerber, muy recomendado y también, pues, les recuerdo que soy Elías González, este es el blog Amanecer y pueden encontrar el resto de videos de este libro en nuestro canal de YouTube y así también pueden encontrar otros cursos gratuitos, pueden encontrar reseñas de libros, pueden encontrar reflexiones que hacemos de pronto, espero les haya gustado, compartan el video y pues nos seguimos viendo por allí. Hasta pronto.